O tal vez no estén aquí Es... no Estudia a estas personas durante nueve años Con plasía ¡Ahhh! ¡Bandita, bandita! Pues, vamos a hacer un nuevo video Aquí estoy con el Nacho Sonrisas Buenas noches, bandita, aquí andamos Aquí andamos con la tarde lavando No te pongas nervioso, suena, pico No te tengas miedo Es que ya estaba en frío, güey, ya tengo tres videos que no salgo ¡Ay! No, vas a salir en el pasado Queremos una video-reacción de la película El Conculo 3 Y, pues la neta, somos sonidosos Acá también el Nacho también es mi Diosón Este otro también es mi Diosón Y, pues vamos a verla La neta, a mí no me gusta ver películas de terror Tengo mucho miedo, le saco Se me arruga, ahora sí que la verruga ¿Y tú, Poco, algo que quieras decir? ¿Qué pedo, banda? ¡Ay, Poco, banda, banda! ¿Cómo anda, banda? No, pues quiero mandarles saludos a mi canal No sale el Tiawuan que... Se lo te lo envió un poco de agua Ya no sale en los videos pero ahí un saludo para que no se olvide Le acaba de dar de besos y le hace como... Se chorrea con el Tiawuan y ahí está ¡Ay, saluda el Tiawuan! Porque lo extraña Me da miedo las películas de miedo, la neta Ay, me da miedo las películas de miedo Sí, yo creo que te den gusta las películas de miedo ¡Oh, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza De hecho, yo cuando me gusta más películas de miedo no las veo Lo ponía en Netflix, las veo, me da miedo ¡Ay, en Netflix! Si tú lo ves en Netflix tiene... Es que, pues igual ya que mando saludos a Diego Le voy a mandar saluditos Bienvenido a este mundo descasado No es una vida fácil, mi hermano ¿Tú conoces eso? La vida descasado Este... Después de la mierda Después de la mierda Oye, no Pobrecita O sea que... Es un parecido, ¿no? Que es como los frijoles, ¿no? Se me lo saben rico y después es puro pedo Bueno, como les digo Vamos a ver una video-reacción Vamos a ver la película del Conjuro Esperemos... Pues no nos den miedo Porque pues somos bien putos Pero... Yo no la he querido ver, ¿eh? Yo tampoco, papá Mucha banda dijo No, que está bien chida, que está bien chingona Yo no la pongo Yo no la veo porque luego sueño un putadillo No, pero no me cuidas el miedo A mí Ya cuando veo película así La gente luego sueño Este es la rosa de Guadalupe Cosas no dicen dicho Oye... No, peor, wey Ve su video Oye, pues miedo me daría, ¿no? Oye, pues miedo me daría, ¿no? Oye, bueno Entonces... A ver un poco Pantágame la luz Ya vamos a fijar Y échame el play Venga, venga de ahí como sea Banda No tiene que voltear Que gana... Ni, ni, ni Y acá, eh Tienes que verla, eh Escucharla Por lo que sí Por lo que tenemos Ay, 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 ay Vamos a ir aquí Vamos a ir a pasar a la emoción Ajá Estamos abrazados, pues Para eso Para eso Somos amigos, ¿no? Qué malo que el poco se vea en el sombro Sí Ah, tú también Oye Muertos de declaraciones, eh Se viene el otro amarrado No, porque luego se quiere venir a este bebueno Para acá, para acá Para abajo Como este Ya no vamos a hacer el tintre oxenio O tampoco vamos a hacer el tinte El tinte es los amarrados El tinte es los amarrados Ah, jaja. ¡Hala, jaja! ¡Hala, jaja! ¡Hala, jaja! ¡Hala, jaja! ¡Como la mano del túnel, pero está pronta, ah! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Cuenta que se haga la vez más bien. ¡Hala, jaja! ¡Hala, jaja! ¡Hala, jaja! ¡Hala, jaja! tenemos que hacerlo ahora hay que subirlo al alto y lo que parea en la iglesia NO PADRE ahora a la madre lo que espero es que no haylo no se quebró ¡MUEL MADRE! ¡Ale! ¡Ale! yo siento que le da para el perro ¿no? ¡MUEL MADRE! ¡Esto es la cocina! ¡Esto es la cocina! se le movió el cereal y se me acabaron las paluritas pero hay que tomar el pasado nada todavía ¿no? se me la metió pero nunca vi que se le haya salido porque si quedó otra vez sin alguno ¿no? cuando despertó lo controló así como que eso es no 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 se eso es me da miedo a mirar así luego eso va a salir algo no mamas te salgo Tira la lámpara otra vez 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 Tira la lámpara otra vez